Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel. Hoy os traigo un nuevo unboxing de una carta certificada que me ha llegado recientemente. Ya podéis ver en la pantalla que traen unos cuantos sellos, la verdad, algunos están muy bonitos, pero bueno, no me quiero enrollar mucho con eso, así que si os parece, está el lío. Bueno, pues la moneda que os traigo hoy es una moneda que me hace especial ilusión conseguirla para mi colección. Vamos allá, vamos a comentarla. A ver, de entrada, ¿qué observamos? Bueno, pues observamos que a priori tiene que ser una moneda española, no el escudo español típico. ¿Qué más? ¿Qué más observamos? Observamos que es una moneda que tiene un valor de 4. ¿De 4 qué? 4 reales. Onda, está por aquí el palillo, vamos a usarlo. Una moneda, fijaros, Hispania, o sea, una moneda de España con un valor de 4 reales. Vale, correcto. Entonces tenemos una moneda de 4 reales. ¿Y quién será el monarca? Pues fijaros, tenemos una pista ahora mismo en pantalla que nos permite saberlo sin necesidad de dar la vuelta y ver el retrato del monarca. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un aguilucho. ¡Ostras! Bueno, un aguilucho, entre colegas, vamos a llamarle aguilucho. ¡Ostras! En ningún momento fue el símbolo de la casa, pues por ejemplo, de los borbones. Los borbones tienen la flor de lis. Entonces ese aguilucho, ¿de qué casa será? ¿De quién vendrá siendo ese aguilucho? Pues fijaros. Uy, del revés, cachis. De Napoleón, nada más y nada menos. Esto que tenemos ahora mismo en pantalla es una moneda de 4 reales de cuando Napoleón nos invadió, dando lugar a la guerra de independencia que tuvimos contra los franceses. Seguro que lo sabéis, los franceses nos invadieron con la excusa de atacar Portugal, bueno, que nos la liaron parda. Así que nada, pues es una moneda de 4 reales de 1.809, es una moneda de plata. Desconozco el número de ejemplares acuñados, eso sí, y bueno, bien se puede ver que no está en la mejor de las conservaciones. Razón por la cual el precio que pagué fue, oye, pues más reducido de lo que habitualmente se ve en este tipo de monedas. Es una moneda que me hace especial ilusión conseguirla, no porque sea de 4 reales, porque sea una moneda de plata, sino porque es una moneda de Napoleón. Tenía ilusión en conseguir una moneda de Napoleón, fuera la que fuera, fuera la de 4 reales, fuera la de 8 reales, lo que fuera. La verdad, no sé qué monedas acuñó Napoleón. Sí que es verdad, diréis algunos, Ezequiel, en el pasado tienes traído monedas de Napoleón, monedas que, bueno, que pertenecerían a Cataluña durante el periodo que Napoleón nos invadió. Es cierto, tendríais toda la razón, pero concretamente lo que quería conseguir de Napoleón, pues, era una moneda que tuviera, pues, su retrato. Y en este caso, aunque, ya dijimos, no está en el mejor de los estados, pues, oye, está ahí. Y incluso está el retrato y está, pues, parte de su nombre. Nap, Napoleón. Bueno, Napoleón, y claro, y José, Josep. Y bueno, pues, no tengo mucho más que contaros de esta moneda, la verdad. Jolín, otra vez el revés. Más que, más que jolín, que esta moneda me hace especial ilusión conseguirla, la verdad. Que bueno, y total, como suelo decir, hay tiempo para mejorarla. Hay tiempo para mejorarla, o sea, que ya os haré un vídeo de upgrade y así coincide. Cosa que dudo. Pero bueno, poco más. No quiero hacer el vídeo más largo que total para estar a decir chorradas que nos interesen, pues, como que no. Bueno, nada, espero que os guste este nuevo vídeo y, nada, nos vemos en el siguiente.